Pequeñas cosas En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo trabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía viene el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor, cariño a todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos que se olvidan con el tiempo Y mueren sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Ya han grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía viene el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor, cariño a todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como no me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Pequeñas cosas ¡Gracias!